¡Yeah! Señoras y señores, sean bienvenidos al Sexy Time. Después del no por y de tum-tum, una de las cosas que más nos hacen felices es el fútbol. Esta felicidad es multiplicada cuando se trata de una competencia internacional en donde un equipo está representando a tu país. Ahora imagínate la emoción que representa cuando vives en otro país y la selección del país de donde eres originario viene a las tierras en donde estás viviendo. Aquel país que tanto extrañas y que sueñas con algún día regresar a él, se acerca a través del deporte más bello del mundo. Justo eso están viviendo los paisanos en Estados Unidos y en general los mexicanos porque México pasó a la final. Pero no cualquier final ya que se enfrenta a su némesis. La selección de Estados Unidos. País al que le debemos un buen de dinero. País con un presidente que odia a los morenos. País vecino con tantas historias en común. Pues bien la final de la Copa de Oro es contra ellos. ¿Se imaginan cuánto representa para los mexicanos inmigrantes nacionalizados y chicanos que viven allá? Es por eso que Luisito Hernández Rey el día de hoy a través de un simulador profesional que nos prestó la NASA México develará el pronóstico de quién se lleva la Copa de Oro. ¿México o Estadios Unidos? Pero agregado a eso, quienes defenderán los colores patrios serán los youtubers más sensuales de YouTube. No, no es que es obvio, no de YouTube. ¡Ah! Se ha movido la lámpara. ¡En fin! ¡Vamos al partido! ¡Y vámonos! ¡Arranca esto! La final de la Copa de Oro. Todos los mexicanos, todos los paisanos agotaron las entradas. Está siendo local México en otro país. El sueño americano se está viviendo en la cancha de los United States. Ahí está la selección de YouTube. Hay algunas riñas. Hay algunas situaciones, algunos conflictos. Pero hoy se juega por la verde. Por la selección. Señor patria, tú sienes de oliva. Jesus, necesitamos que nos des buena bendición. Porque si no, México se nos cae, güey. ¡Ah! No te creas, no te creas. Ahí ya está la selección de YouTube. Bueno, el número se distingue del 14 por las chorejotes que se carga el güey. ¡Wow! ¡Ay, cálmate, si no me arreglé tanto! ¡Qué! ¡Tú estás de la miedo! ¡Vamos a reanudar el partido! ¡Campana, campana, esquina, esquina! ¡Vámonos con la selección de YouTube! ¡Te la pasa a Brian Escabeche! ¡Le pone calma! ¡Con calma! Brian Escabeche. Tiene buena actitud. ¡Se la manda! ¿Qué me pasa, Dororock? Dororock, ¿tienes el centro, güey? ¡Tienes el centro! ¡Que la remata! Solamente un pequeño aviso para Estados Unidos. Que tenga cuidado que venimos con Tokio. Tranquilos. Aquí Escabeche. Viene con buena actitud a Escabeche, eh. Está corriendo por la pelota y todo. La sangre joven. Si no tienes ganas de grabar, no grabes. No, yo sí estoy. Te estoy presionando desde que estás grabando este juego. Por eso, yo fui a grabarlo porque no sabes quién sabe qué tanto estabas haciendo allá arriba. Bien, Dororock, que también me ha tenido buena participación. Necesita apoyarse. Se apoya con Franco Escamilla. ¿A quién? ¿Voy a ver tu morro? Esperando aquí a la toca. Rayo, rayo, rayito, rayito. Por los iPhone. Saca el centro. ¡Ahí está el centro! Nada, señores y señores. Tranquilidad. Prefieren tocar con Juan de Dios Pantoja, que se andaba aventando el reggaetón. Y ya me quedé. Súpertrucha. Se la pasan. Está jugando entre amigos. ¡Cámara, cabrones! Acá estamos jugando. También que son de Mazatlán, pero pues aquí es México. Por fin la tocan. Antrax. Suatzi. Otro de Mazatlán. La toca otra vez. ¡No mames! No se la den esos cabrones. Rayito. Rayito. Filtrada para Franco Escamilla. La Diablo Squad ya no alcanzó a llegar. Es que no trae sus lentes, cabrón. Gente delgada, de corazón. ¡Chinguen a su madre! Mantiene cero a cero la final de la Copa Oro en Estados Unidos. Ok, le pone calma. ¡Y se la arranca! Luisito Papi Rey no la ha tocado pa' ni madre. Se está haciendo bien, güey. Que no la suelte Luisito Papi Rey. Dicen que la toque, que me toque a mí. La toca para Bororock. ¡Gueré a ver tu morro! ¡Gueré a ver tu morro! Él toca. ¿Quién a quién? ¿Quién la retiene? ¡Oh, qué buen pase! Franco Escamilla. La toca para Rayito. ¡Rayito! Está buscando a su perro. Rayo, 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 rayo. Con calma. ¡No! ¡Oh, la rebota ahí! ¡Rebota, rebota, rebota! ¡Cómo lo mueve esa muchachita! Los estadounidenses vienen con todo. Quieren sorprender. No soy racista, pero detengan a ese negroide. ¿Me has dicho negro? ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Queridos Pantoja, los de Mazatlán. Van saliendo jugando. Se apoyan entre ellos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Luisito Papi Rey! ¡Qué buen pase, Luisito Papi Rey! Fue increíble. Casi era gol. No hay pedo. Y la recupera, Luisito Papi Rey. Para presidente. ¡Vámonos! ¡Aguanta! ¡Manda el centro! ¡La retiene! ¡Un poco comprometida! No Rock la detiene. La piensa. ¿Quién? ¡Whatever tu morro! ¡Dice cámara, cabrones! ¡Vamos! Mientras tanto, Twitch. Patrocinando EA Sports FIFA. Por cierto, sigan Luisito Papi Rey. Luisito Papi Rey en Twitch. Transmisiones. Y mucha guasa. Nocturna. Doro Rock. Busca seguir con la pelota. Le llega la doble marca. ¡Oh! ¡Maldita sea! La pelota suelta por el campo. Tienen un muro atrás los estadounidenses. Are getting trucks and buses to bring them up. Bien. Bien. Ahí tiene. Tiene el desmarque. Tiene el desmarque. Puede pegarle. ¡Puede pegarle! La pelota que te vas a hacer. Se animó, güey. Tu morro. Agarra equilibrio con las orejas. Y apenas arriba. Ya casi se acaba el primer tiempo. Señoras y señores. Jesus. Tu consejo. Va. ¡Oh! Se acaba. La primera mitad. México. La selección de YouTube. Empata contra Estados Unidos. Vamos a tener que hacer algunos cambios, güey. Doro Rock. Bien. Me está gustando. De hecho, es el capitán Doro Rock, cabrón. Y saca el toque. Con los ojos tumba tus barragos. Te lo note. Franco Escamilla. Bien. Pero siento que ya está cansado, güey. Lo vamos a cambiar por. Por Iván's Fool. Sí. Rix. Y vamos a meter a Rix. Solo para chavos. O Rayito. Y al Juca. Lo vamos a meter en el lugar de quién, güey. El Luisito Papriola ya está cansado. Pero no lo puedo cambiar, güey. Mi pedo, guad. Si te voy a cambiar. Venga, México. Arranca. La segunda mitad. De campana. Campana. Y de esquina. Esquina. Julio César Chávez. ¿Qué nos puedes decir? Bien. Eso, Julio César Chávez. Mientras tanto, la tarjeta. Lama, 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 lama la mitad. Cero puntos para México. Cero puntos para Estados Unidos. Ah, qué atinado. Lama, lama, lama la mota. Juca. Juca. Tiene que llegar. Viene fresco. No mames, Juca. Te estás viendo muy lento, cabrón. Mientras tanto, ahí toca para Dororroca. Ahí tienes el pase, carnal. Ahí tienes el pase. Y gasolos, banderillos, pantoja. No mames. Desde nuestras posiciones, está quedando clarísimo, ¿no? Estamos en juego de juego. Fuera de lugar. Momentos de tensión. Momentos de nerviudo. A nadie quiere que le entre la nerviuda ahorita. Porque ya falta poco para el final del partido. Mientras tanto, se mueve bien. Se mueve bien México. Bien México en el área. No mames. Fue ese imbécil. Iván Zul. Eres un imbécil, Iván Zul. Estaba solo. No es fácil, güey. No es fácil. Ni porque le vas a las chivas, cabrón. Con razón. Ahí está. Se desmarca. Qué buena desmarcada, cabrón. Qué buena. Oh, un poquito. Un poquito adelantada. Pero la intención fue buena. Pero de buenas intenciones. Se han hecho las mejores guerras. ¿Cómo es? ¿Cómo dices que le dijiste? Bueno. Oh, se animó a pegarle. Dororroca apenas arriba. Eso. Eso. Riggs. La primera pelota que toca. La guarda. Dice con calma. Qué buen balón. Y aquí tiene Antrax. Todo el tiempo del mundo. Podría mandar el pase. Y se hace el gol. ¡Golazo, señoras y señores! ¡Qué comunicación se aventaron entre Antrax y este cabrón que no sé quién es! Señoras y señores, la selección azteca. El bigotón, ¿quién es? Dororroca, capitán de la selección azteca. Se hace presente. Todo el influjo de drogas ayudó. Doror, ¿qué ejemplo estás dando a los niños que te ven? Porque toda tu audiencia son niños de cinco años, Doror. Te hizo que viajara en dimensiones para encontrar la posición perfecta y firmarla. Por un colonazo al centro que nada podía ser. El portero. Increíble. Increíble. Dororrock fusionado con Freddie Mercury. Dororrock, Dororrock. Ra, ra, ra. Y el cielito lindo se canta. Y la ola se forma. Las mujeres lloran. Los niños festejan. Los señores aplauden. Esto es una fiesta en Estados Unidos. Quiere más. Empiezan a hacer los cambios. Dicen, no mames. No mames que nos está pasando eso en nuestra casa, güey. Aquí vienen los estadounidenses queriendo contraatacar. Cuidado, señores, cuidado. Que una desconcentración en estas instancias del partido. Tranquilamente en la defensa. En un muy buen papel. Lo ha estado haciendo bien, la verdad que sí. Jesus Christ. Gritaste el gol también. ¡Golaste, señoras y señores! ¡Qué comunicación! ¡Yeah! ¡Oh, Cerro que estuvo apenas de tocarla! Y se le fue en vía tranquilamente. Toca para el pillón. El partidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Se avienta acá unos drifts. Cuidado, cuidado. ¡No mames! ¡No mames, Luisito! ¡Qué verga estás haciendo, cabrón! No debería representar un riesgo a tu salud. ¡Bajen todos, cabrón! ¡Bajen todos! ¡No mames! ¡Bótala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! Solo contra el Mung. ¡Ah no, es Cibalful! La sirve para Rick, solo para Chavos. La toca para Brian Escabeche. Una participación más moderada en este segundo tiempo, pero en el primer tiempo corrió. Corrió y corrió. Mientras tanto, Juca. ¡Juca! ¡Se sube al Ferrari! Tiro de esquina. Ok, señoras y señores Clávense al área Que aquí se firma Ahí, güey, ahí, güey, ahí, muévete Ahí Eso ¡Epa, eh! ¡Ay! Señoras y señores ¡Médico de mis amores! ¡Se lleva la Copa Oro! La selección de YouTube festeja Representando la defensa de Ororrog el capitán Están compartiendo un churro Dicen, nos lo echamos, no hay pedo México campeón y recupera El territorio perdido Ah, no me dicen que no, que no apostaron Señoras y señores Este fue el partido simulación De la Copa Oro Como ya ven Pues México va a ganar la Copa Así que pues festejemos A todos esos que tienen la promoción del celular Pues ya no van a tener que pagar nada Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Comenta porque me están dando ganas De ser un Royal Rumble Youtubero Llega vos Soy Germán con todo y audífonos Y se agarra Juanpa Zulita Güey, no me quieras acercar a Karen Polinesia O sea Ya está matando a Luisito Con un amigo Va, va a defender a mi tocayo ¿Qué te pasa, Karen? ¿Eh? 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 ¿Crees que porque eres vieja no te voy a pegar, güey? No, número 5 ¿Lo quieren? Comenta en la parte de abajo Y a quién quisieras que metiéramos en esa edición Cuídate mucho Nos vemos Bye-bye 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 Sonico Sonico Sonico